Rostros que expresan el sagrado deber de defender las conquistas alcanzadas como lo hicieron generaciones precedentes desde aquel 9 de noviembre de 1961. En la primera trinchera contra el imperialismo en América Latina se revelan con excelentes cualidades como revolucionarios los aguerridos combatientes de la Brigada de la Frontera Orden Antonio Maceo y Unidad de la Gloria Combativa José Maceo. Los jóvenes de hoy construirán el comunismo del mañana. Los jóvenes de hoy no fallarán. La juventud cubana tiene un lugar primero en la lucha de los pueblos que enfrentan al imperialismo norteamericano. En el acto político y ceremonia militar por el aniversario 60 de esa unidad de ejemplar entre ejemplares un grupo de combatientes fue ascendido al grado inmediato superior. Otros se adjudicaron la medalla por el servicio ejemplar en las FARC, la distinción por su servicio distinguido y de destacados en la producción y la defensa. También fue entregado el carné a nuevos militantes del partido y de la UJC. En motivo momento resultó la entrega de un diploma firmado por el ministro de las FARC, general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera, a la jefatura de la brigada, de manos del miembro del Comité Central del Partido y jefe de la dirección política de la FARC, general de brigada Víctor Rojo Ramos. Igualmente, una representación de los fundadores se recibió el sello conmemorativo aniversario 60. En la cita se reconoció el importante rol de la unidad en la formación de jóvenes integrales. Es imprescindible destacar el trabajo cuestionado y habitado por el personal de la unidad en interés de mantener un elevado nivel de preparación y disposición formativa. El acto político y ceremonia militar con motivo del aniversario 60 de la Brigada de la Frontera estuvo presidida por el miembro del Comité Central del Partido, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y jefe de su Estado Mayor General, general de división Roberto Legrazo Tolongo, jefes principales de la FARC y el Minim, dirigentes del partido, del gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas e invitados de honor, fundadores de la heroica unidad. Isaac García Cárdenas, a tiempo.